¡Vamos a jugar en familia y en esta ocasión mi papá y mi mamá van a jugar Face the Cookie! ¡Empiecen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión ha ganado mi mamá, quien logró meterse la galleta a la boca. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! Buenas noches, profesor Victor. El día de hoy, Arturo y todos realizaremos el juego titulado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!